A mirar para ti, Capricorniano y Capricorniana, pronuncia nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora. Me sale el arcano del valor y la carta de la conciencia. En estas cartas tú has pasado allí como por un resentimiento, por una energía, signo de Capricornio, donde ahora, gracias a Dios, de esas lecciones, de esos aprendizajes hay un gran despertar de tu conciencia. Veo luz, claridad y sobre todo una buena energía que se activa en este comienzo de semana. Hoy, por eso de vestirte de un color amarillo para que protagonice, para que brilles, está en consonancia con el número 55, un gran morocho de la suerte. Y en esas 10 señales cósmicas, los astros, mira como las cartas quieren hablar para ti. El carro, el aholcado, la carta del 5 de copas y del hierofante. Aquí me están hablando como de ciertas notificaciones, mensajes, cosas que van a estar llegando como un currículum vitae o puedes estar colocando especialmente en todo lo que es ese trabajo que has estado haciendo en una compañía o en una empresa. Ahorita lo puedes llevar a otra nueva, signo de Capricornio. Aquí puedes estar arrancando una nueva etapa dentro de esa parte comunicacional o de lo que tú te dedicas, porque veo una gran fortuna. En esas cartas hay la compra y venta, ya sea de un carro o de una casa, estás allí aplicando ante algo que va a ser trascendental iniciando el 2014, pero en estos últimos meses del 2013 es donde tú prácticamente vas a tomar orden de cómo empezar a equilibrar tu dinero. Me llama la atención tu pareja, signo de Capricornio, para aquellos que la tienen últimamente, le hace falta que tú te entreguen más a ella y puede estarse generando cierta infidelidad. Cuidado con esto. Bueno, cerrando.